...diferente, con distintas características en lo que tiene que ver con el agua propiamente dicha y que necesita un proceso mucho más importante y por eso el río Paraná tiene un agua mucho más clara, más limpia y es por eso que es la toma que se realiza para potabilizar el agua que se lleva a desde la planta de Barranquera 200 kilómetros de tubería hacia Presidencia Roquesas Peña y ahí se distribuye en todas las localidades del interior y cierra en 512 kilómetros de tubería, o sea es la obra más grande de Latinoamérica Ahora, este fin de semana, estos últimos días estuviste recorriendo parte de lo que es el sudoeste, ¿verdad? Sí, la verdad que desde mañana ya comienzo nuevamente porque es un pedido explícito del gobernador todos los días a todo el equipo que estamos con el segundo acueducto y más que nada yo que soy del interior precisamente de Presidencia Roquesas Peña, estamos constantemente recorriendo con los inspectores porque esta obra es financiada a través de NOSA, que es un ente nacional, con una empresa que es una UTE una Unión Transitoria de Empresas es la que realiza la obra, nosotros solamente inspeccionamos y tenemos que estar arriba de cada uno de lo que están haciendo, inspeccionando porque tenemos un gran desafío que para julio poder terminar lo que es la toma, o sea cuando uno va a corriente para que la gente sepa, cuando uno va a corriente en la parte derecha vemos ahí la toma de agua que es donde se realiza, digamos, la toma, después se potabiliza y ese agua a través de sistemas de acueducto van de un metro veinte de cañería, van hacia Presidencia Roquesas Peña y ahí se va distribuyendo lo que es una zona de Villa Ángela, o sea pasando por la Tigre, la Clotilde, San Bernardo, Villa Ángela, Dugrati, Santa Silvina y lo que es la zona de Napenay, Abieteray, ahora estamos haciendo todo lo que es colocación de cañería que va hacia Tres Giletas, vamos a inaugurar lo que son las redes domiciliarias y la toma ya del segundo acueducto en Abieteray, Concepción de Bermejo se inaugura a fines de junio también lo que son las redes domiciliarias, el acueducto está enfrente, Pampa al Infierno también, Bermejo lo que es de Frentones se está agregando a la cañería, Charata ya tiene agua, estamos duplicando y vamos a triplicar lo que es el caudal de agua Charata y en Pinedo estuvimos junto al ingeniero de planificación de planificación, ingeniero Requena, en donde presentamos unas obras que ya se licitaron a través también de NOSA, de redes domiciliarias, porque el acueducto llega a la puerta de Pinedo pero necesitamos las redes, lo mismo pasa en ITIN y lo mismo pasa en Hermoso Campo y bueno en eso estamos, también en Corzuela que ya la obra va a empezar de redes domiciliarias, o sea, es una obra importante y por ahí la gente que está en resistencia o en esta zona no dimensiona la falta de agua y lo que fue la sequía de tres años y medio de sequía en nuestra provincia y en el interior, cómo se cuida el agua y la necesidad que hay tanto para el desarrollo humano como también lo que es agricultura. Además, justamente en estos últimos días también, ayer estábamos conociendo cómo están los productores y cuáles son las estrategias de los productores también para cuidar el agua, para abastecerse de agua y me imagino que fue una gran recepción la que tuvieron en el interior estos últimos días de parte de los productores. Por supuesto, también de parte de los productores y de parte de los vecinos y vecinas porque hoy, ¿qué es lo que está haciendo en Pinedo? A través de una manga del segundo acueducto se lleva con camiones y se traslada al Jibes y vos sabés que eso, tenés que tener una batería de camiones para poder darle a toda la comunidad y bueno, eso por ahí, yo digo, el agua nos tiene que unir, porque nosotros con esto estamos uniendo las distintas localidades, no pelearnos por el agua, pero en algunos casos sí. Y también, fíjate que en Villa de Artet teníamos reservorio, lo mismo que en Villa Ángeles se han secado debido a la sequía, tenemos plantas de homos inversa en lo que es Tres Tacas, en Charata se han secado las perforaciones debido a la sequía. Y bueno, y eso tenemos que nosotros estar SAMEP, digamos, estando con, gracias al segundo acueducto y bueno, y adelantando los trabajos que nosotros le exigimos a la empresa, que ya tenían un plan de trabajo, pero que estamos acelerando para evitar, digamos, que colapse en el sentido de que por ahí no tenemos ciencia cierta cuando, viste, que las lluvias no son constantes en toda la provincia, sino que son llueven en 10 localidades y en algunas localidades no llueve, bueno, y en ese sentido tenemos que estar trabajando conjuntamente con los intendentes y con la empresa, en este caso la UTE, la que construye el acueducto para ir adelantando los trabajos que tenemos que hacer. Lo mencionabas Liliana y las fechas coinciden en la mitad de año, lo que es mes de junio, julio, vamos a tener bastantes inauguraciones y puntos abiertos. Exactamente, a mitad de año, ese es el objetivo que también es uno de los hitos que nos marca el gobernador, vos sabés que el gobernador de la provincia todo el día está desde 24-7, está recorriendo la provincia, creo que el gobernador que más conoce la provincia, porque vos le hablabas de Trestaca, le hablabas de Tim, si lo conozco, le conoce a la mayoría, vos no le podés, digamos, venir con un verso porque directamente conoce, creo que el que más conoce, digamos, de todos nosotros a lo que es la provincia del Chaco y uno de los hitos que nos marcó es para el mes de julio tener ya habilitado lo que es la estación de bombeo en Saspeña, porque Saspeña se va a transformar en lo que va a ser la gran distribuidora de agua, porque ahí va a llegar a través de la cisterna, hoy tenemos siete bombas ahí en Saspeña, que una bomba va para todo lo que es Charata y después lo que tenemos para Villa Ángela y para Saspeña, Saspeña se van a habilitar también más redes y todo lo que se va a habilitar ahora en Pinedo, Hermoso Campo, que son más de, creo que son 15.000 redes domiciliarias y lo que se están haciendo y la verdad que se necesita agua y lo que se está haciendo también desde el acueducto que va hacia Villa Ángela, va a haber también una que se está ya terminando con cisternas también hacia Villa Berteta, o sea, el segundo acueducto va a abastecer a 26 localidades. Hoy está abasteciendo algunas, pero necesitamos cerrar todo ese circuito para que todo el interior del Chaco tenga agua de buena calidad, agua potable, es un universo de 400.000 habitantes aproximadamente, te imaginarás que es la mitad más o menos del Chaco y por ahí no se dimensiona, ¿no?, que un chaqueño que esté en Pinedo, que esté en otro lugar, no tenga agua, o sea, y que esta obra, digamos, cuando uno va y dice, vamos a empezar con las obras, es tan importante porque por ahí el que está acostumbrado no valora lo que al otro le falta. Así que la verdad que, bueno, nosotros con gran esfuerzo, con lo que tenemos que hacer, ¿no?, estamos trabajando para llegar, digamos, en tiempo y forma para fin de año lo que va a ser 6 millones que produce esa planta son 6 millones de litros hora, 6 millones de litros hora de agua potable para el interior de la provincia. En cuanto, si bien no es un dato preciso, pero estimativamente, ¿en porcentaje de cuánto está la obra del segundo acueducto? Y nosotros tenemos un porcentaje de un 92%, falta muy poco. Falta muy poco lo que es el acueducto, sí, después estamos trabajando, ya están licitadas las obras, en el oso también, que ya en algunos ya están firmados los contratos con las empresas, que son las redes domiciliarias. Bien.